¿Qué significa los Santos? Gracias. Siempre va a ser difícil. 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 Estamos muy agradecidos con Dios por esto. Estamos trabajando fuerte. El profe, la Junta Directiva, la institución en sí, ha hecho esfuerzos grandes para que nosotros tengamos las comodidades posibles. Y hoy, gracias a Dios, le damos un triunfo a ellos. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mi esposa y a Ambaco Retro ahí. Gracias. Gracias. Josiah, no es el resultado que todos querían. Siempre va a ser difícil. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No. 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 No.